¿Alguna vez te has preguntado del fenómeno histórico que sucedió en México el 1 de agosto de 1926 y cómo fue llamado este? Si es así, quédate hasta el final del video y si no también. Antes de empezar, un poco de contexto histórico de lo que estaba ocurriendo en el país. En la década de 1920 ya había terminado el porfiriato y como consecuencia de ello emergieron tendencias anticlericales. Sin embargo, éstas empeoraron con la llegada del poder de Plutarco Elias Calles y durante su mandato se crea la Iglesia Apostólica Mexicana que rompía lazos con el Vaticano. En 1925 se forma la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, la que provocaba que los católicos desobedecieran lo civil, lo que fue castigado con persecución y en casos extremos la muerte. En 1926 la promulgación de calles que añadía políticas laicas en donde se suprimía la participación de las iglesias en la vía pública y sus cultos sólo podían ser organizados dentro de las iglesias. De igual manera, los sacerdotes debían estar registrados ante el gobierno municipal para ofrecer cultos. Los obispos recurrieron a las autoridades para evitar la aplicación del decreto de calles, pero ante la negativa de su demanda tomaron la decisión de suspender el culto e hicieron gestiones ante el Vaticano para obtener la aprobación de dicha medida. Mientras tanto, el episcopado aprobaba a su vez el proyecto de la Liga de realizar un boicot en contra del gobierno. Por este motivo, los curas dejaron de oficiar misa y reunirían a los fieles para iniciar la tortura del gobierno, de esas que duelen pero sin las sangrientas y escandalosas salpicaduras de la guerra, un boicot. Atacarían directamente a la economía que aún sufría estragos de la revolución y con la bendición del Vaticano se acordó la abstención del pago de impuestos y la reducción en el consumo de artículos producidos por el estado, como por ejemplo la gasolina. Y como Calles no tenía fama precisamente de dar su brazo a torcer, se hizo un verdadero desmadre. Esta medida, que tuvo graves repercusiones sobre la vida económica del país, hizo exasperar al gobierno. Coordenó la aprehensión de los organizadores y de todos los participantes en dicho movimiento. La Liga decidió entonces ejercer una acción drástica y creó un comité de guerra encargado de organizar un movimiento armado. El levantamiento estalló en enero de 1927 en Jalisco y se expandió rápidamente por varios estados de la república, señaló Delgado. La pasión cristera. El gobierno comenzó a perpetrar todo tipo de ejecuciones contra la resistencia católica y como el clareo no quería mancharse las manos, dejaría el trabajo sucio de estas cruzadas al mexicano bravo. El campesino que aún tenía los músculos y el corazón caliente de la revolución. Por otro lado, los señoritos se encargaban de la propaganda católica y de la organización de las campañas desde la capital. Plutarco Elías Calles venía sembrando recores entre los viejos revolucionarios, quienes se aliarían a la causa cristera. Pero lo que pareció estar condenado al fracaso durante la contienda hizo más de una vez dudar a Plutarco, pues aquellos hombres que, sin ningún tipo de instrucción militar, armas oxidadas y olvidados entre el polvo de aquellas tierras aridas, harían retroceder y temblar más de una vez a las fuerzas callistas. Eran héroes que inspiraban incluso a los laicos, quienes iban sumando a los ejércitos cristeros. Durante siete meses la división creciente entre la facción obregonista, frustrada de sus triunfos por la muerte de su jefe, y la facción callista, que el genio político suyo mantenía contra Viento y María, obraba a favor de los cristeros, explicó Sergio García Guzmán en su obra La Guerra Olvidada. Desde las primeras apariciones de Calles en la política mexicana, se había comportado de manera despreciable, eso sí, casualmente muy aplaudido por los norteamericanos, traicionando a líderes de la revolución, especialmente a su correligionario y amigo, el victorioso Álvaro Obregón, contra el que conspiró para que no sucediera su reelección, quien no volvió a ocupar la silla presidencial, pues sería asesinado en el restaurante llamado La Bombilla. Calles tenía el apoyo de los estadounidenses, quienes bombardearían sobre un tren lleno de soldados cristeros. No obstante, la valentía y la destreza de los cristeros era una eterna lucha contra el viento, no tenían ningún recurso a su favor, más que la fe que los mantenía cabalgando. Calles tenía el apoyo de los estadounidenses y por si fuera poco, las autoridades religiosas de la época comenzaban a abandonarlos disimuladamente. Calles reunió 35.000 hombres que usó sobre el noroeste para aplastar en la batalla de Jiménez a los ejércitos de manso traicionados por el alto mando y cuyos trenes bombardeaba la aviación norteamericana. No había posibilidad alguna de que los Estados Unidos fuesen favorables a la liga y era algo demencial y peligroso tratar de obtener su apoyo. El gobierno norteamericano estaba decidido a sostener a Calles, no porque fuera anticatólico, sino porque era el hombre fuerte apreciado siempre en Washington y en Wall Street. La estabilidad mexicana importaba los intereses militares y financieros de los Estados Unidos y la liga perdía tiempo, dinero y energías en querer ganar apoyo norteamericano, en lugar de dedicarse a organizar y a dirigir la lucha en el interior. La guerra cristera, que se prolongó por tres años, ocasionó unas 250.000 muertes entre civiles y combatientes. También generó una oleada de refugiados hacia Estados Unidos que alcanzó la misma cifra, pero de ciudadanos no combatientes en su mayoría. Como en muchos conflictos locales de la época, diversos intereses locales se vieron involucrados, como fueron los Estados Unidos y en particular el Ku Klux Klan, en apoyo del ejército mexicano o la Santa Sede del Vaticano y los caballeros de Colón en apoyo del bando cristero. En cuanto a las decisiones políticas, la guerra forzó al estado a modificar sus reformas laicas en materia educativa, a postergar la aplicación de leyes en materia de cultos y a centralizar en el presidente la relación entre estado e iglesia. Por su parte, esta última designó al arzobispo de México como interlocutor con las autoridades federales, evitando cualquier tipo de pronunciamiento político por parte de obispos y otras autoridades eclesiásticas. Finalmente se logró un modus vivendi entre estado e iglesia. La guerra cristera llegó a su fin en 1929 tras la llegada al gobierno de Emilio Sportes Gil en 1928 y el inicio de una serie de negociaciones bajo la fuerte influencia de los Estados Unidos y la Santa Sede. Se acordó una amnistía general para todos los alzados en armas, logrando que apenas 14.000 de los 50.000 combatientes le pusieran sus armas, pero aún faltaba para alcanzar la paz. El modelo de convivencia y constante negociación pudo lentamente lograrla, aunque facciones cristeras siguieron llevando a cabo acciones violentas posteriores. Para finalizar, la guerra cristera fue un movimiento que marcó el desarrollo de nuestro país. Para nosotros fue fácil compararlo con la Inquisición, solo que de una manera opuesta en este caso era el apoyo a la religión lo que ocasionaba a las muertes. Este ha sido un hecho sin igual en todo el mundo, que establece un caso completamente contrario a lo que la iglesia está acostumbrada. Sin embargo, nos sorprendió mucho la respuesta del pueblo ante esta situación. Levantarse en armas para defender lo que creen es un movimiento muy valiente, que demuestra que los mexicanos toman cartas en el asunto cuando se trata de cosas que consideran importantes.